Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Ángeles Linn Rubio y quiero presentarles el producto Medipet, seguro de gastos médicos para mascotas. ¿Qué es Medipet? Primer seguro de accidentes y enfermedades para mascotas en México, que incluye una red exclusiva para pago directo y dos consultas gratis. Ese es el gran beneficio. ¿Requisitos para ser asegurados por Medipet? Es un producto que es dirigido a perros y gatos que sean mascotas de casa, de casa habitación, y no les pide ningún trabajo de casa o de cacería, guardia, protección, además que tengan su carnet actualizado. Si no lo tuvieran, hablen con su veterinario de Medipet autorizado y él se los haría. Para una mejor identificación de la mascota se piden dos fotografías, una de frente y una de un estado. Suma asegurada y las primas. Como ustedes podrán ver, hay una variedad de coberturas. Podemos conocer del seguro vasco, que cubre gastos médicos hasta 5 mil pesos y una prima de 1.088.08 pesos. Pero la cobertura más indicada es la segunda, que es 10 mil pesos de gastos médicos y 25 mil pesos de responsabilidad civil para el perro y cuesta 2 mil 109.58 pesos. Y así sucesivamente podrán elegir el mejor producto. Hay productos que cubren hasta la muerte del perro y los gastos funerarios del mismo. Enfermedades. Además, al asistir con sus médicos de red Medipet, te otorgan sin costo dos consultas por vigencia, una vacuna contra la rabia por vigencia, una desaparacitación por vigencia, nematodos y cestodos. Enfermedades. Cubren los gastos médicos por enfermedades que no se encuentren excluidos y que cumplan con los periodos de espera. Los periodos de espera. Aquí podrán ver los periodos de espera que se presentan en la mayoría de los perros o gatos. ¿Sí? Como podrán ver, muchos tienen que ver con enfermedades congénitas o displasias y esas cosas. Y hay muchas otras enfermedades en las cuales quieran. Padecimientos excluidos. Existen algunas enfermedades que no están amparadas por Medipet. Displasia de codo, displasia de cadera, luxusión patelar congénita, síndrome del branquicéfalo y criptoquiodismo. Accidentes. Riesgos descubiertos con 7 días de espera. Atropellamientos. Péreas no clandestinas o ilícitas. Traumatismos o lesiones por accidentes. Caídas. Ingestión de cuerpos extraños. Coltes de calor. Envenenamiento accidental. Lesiones de accidentes violentas, súbitas y externas. Responsabilidad civil. Gastos PMX seguros. Cubren los gastos por el asegurado de la tercera ya sea por culpa de los cuidados, vigilancia o por la agresividad de la mascota. Los gastos de defensa jurídica incluidos en un sublimito del 50% de la suma asegurada. Ya voy a terminar. Es un poquito más. Gastos funerarios. En caso de gastos funerarios, GMX seguros. Cubren los gastos funerarios de la misma hasta con un porte de 1.500 pesos con IVA. Orientación legal vía telefónica. Cuentan con un call center que los va a estar orientando transportación de perros y gatos, adiestramiento animal, certificado de compra, robo de mascota, negligencia médica veterinaria, obligaciones y derechos de los dueños de los perros y gatos, elaboración de contratos de compra y venta de cachorros, perros y gatos en exhibición o espectáculos, permisos y registros ante la Secretaría de Medio Ambiente, procedimientos a eutanasia de perros y gatos, perdón, y protección del consumidor y la coca. Exclusiones, perros de trabajo y de cacería, ya lo habíamos comentado, maltrato de descuido, exceso del ejercicio animal o culpa del dueño del animal, a lo mejor que lo inciten a la violencia. Decimos por peleas intencionales, clandestinas o ilícitas, parto, preexistencias de enfermedades y accidentes. Exclusiones, el presente seguro no cubre la responsabilidad civil legal o extra contractual por los daños intencionales a terceros o viernes por la mascota, o una corta de corriente, o me imagino que puede ser algo así, o algún daño a un carro, la responsabilidad civil, la responsabilidad civil, por los daños ocasionados dolosamente, es decir, de forma intensa. Siniestro, en caso de un siniestro indemnizable, será aplicable, indeducible el 10% en todo y cada pérdida, con un mínimo de 500. La atención y asistencia, ponemos a su disposición el seguro del asegurado número de atención del 24 horas, que es el 01800 469 7287, y si no, con corporativos de implan, que es el 01800 824 4432, y con todo gusto la responsabilidad civil, la responsabilidad civil, la responsabilidad civil y la responsabilidad